Mero la noticia Que ya se ha violado el derecho de reserva de este juicio Porque han intervenido los ministros, el fiscal general, ha mentido, me han discriminado ¿Existe o no existe? Existe, existe ¿Dónde está él? Eso por seguridad, temo por mi vida y por la vida de mi hijo Lo único que falta es que me maten y estoy dispuesta a todo, a dar la vida por mis hijos, por mi hijo Que ha desagulado esa audiencia y no ha presentado al niño tal cual ella misma había establecido una fecha Lo que se ha podido establecer de acuerdo al informe oficial presentado ante las propias instancias judiciales No existe ningún niño que hubiera sido registrado en el sistema educativo Que lleve el nombre de Ernesto Fidel Morales a partir Hay demasiada miseria humana y vuelvo a decir De que él se ha convertido en un monstruo del poder Esto es lo que me ha hecho él En la fotocopia de su carne presentado Dice que ella nació el 18 de abril de 1986 Vale decir Que ella a la fecha tendría 29 años y estaría unos días de cumplir 30 años Cuando ella, de acuerdo a los datos del embarazo y la llegada del hijo Supuestamente ella ya tenía 20 años y no como afirma que era menor de edad Tiene 18 años y él tenía 47 años Él se ha encargado de todo, de hacer todo Lo único que puedo decir es que yo he cumplido siempre con lo que él me ha prometido Con lo que él me ha pedido Que mantenga esta situación oculta Y eso es lo que ha hecho hasta ahora Las declaraciones, las solicitudes de la ciudadana Gabriela Zapata Deben ser naturalmente atendidas Y que se contribuya, amén, de cualquier cosa que haya pasado Y cuando veamos que la señora Zapata presente al hijo Presente el análisis de ADN que ella manifiesta Entonces ahí nosotros actuaremos Y para hablar de este tema nos acompaña el senador Oscar Ortiz Que es parte de la comisión parlamentaria que investiga los contratos de la CAMSE con el gobierno Muy buenos días, bienvenido a la revista ¿Cómo evalúa, cómo califica estas últimas declaraciones de Gabriela Zapata? Gracias Gabriela Mira, aquí hay que analizar el contexto en el cual se realizan todas estas declaraciones Primero porque parece que el gobierno con toda su fuerza Y con la ayuda del fiscal general que aparece de comedido creo en todo esto Porque ni siquiera ha aparecido el fiscal que está investigando el caso Están tratando de negar a como dé lugar la existencia de un hijo Entre la señora Zapata y el presidente Morales ¿Por qué es tan grave que haya tenido un hijo? Eso es lo importante que quisiera que analicemos Porque a partir de ello tratan dos objetivos Uno primero de victimizar al presidente De decir fue engañado por la señora Zapata Esa fue la primera tesis que aparece el jueves pasado Esto claro se cae ante la opinión pública Porque imagínense que es difícil Como ella misma dijo que una joven Que no sabemos si tenía 17, 18 años cuando comienza esta relación Incluso queda embarazada Difícil pues engañe a alguien que no solo tenía 30 años más Sino que ya era el presidente Imagínense engañar al presidente del país con 30 años menos Es poco creíble Y la segunda es que a través de tratar de desaparecer este vínculo Ellos tratan también de que desaparezca el posible tráfico de influencias Porque digamos este vínculo sería como la prueba Yo no comparto con esa tesis porque Nadie niega, ni el presidente Lo ha admitido, claro ha negado tantas cosas que por ahí lo niega después Que hubo la relación de pareja íntima entre ambos Y por lo tanto al existir esa relación Es lo que nos permite tener indicios de que hubiera habido ayuda Desde el presidente para que ella obtenga estos cargos Y a partir de estos cargos obtenga estos contratos Y eso se ve comprobado por algo El mismo gobierno ha admitido porque han habido dos denuncias Que son recogidas en la imputación del fiscal Una de la ministra de Transparencia y otra del ministro de la presidencia Que dice que la señora Zapata habría ejercido tráfico de influencia Con ayuda de la señora Choque Desde una oficina del ministerio de la presidencia Ahora, claro, nos tenemos que preguntar Para influir hay que tener poder ¿Cuál era el poder? No creo que dos señoras, como dice un papel cada vez más lamentable El ministro Ferreira Solo con un certificado de nacimiento Hayan podido visitar el ministerio Hayan podido visitar a Yacimientos A Comibola, a Misicuni, a San Buenaventura Al Ministerio de Obras Públicas Y decir, mire, tenemos este certificado de nacimiento La señora es mamá de un hijo del presidente Ahora le dan un contrato Cualquier ministro, cualquier persona Llamaría y te diría confirmación Diría, es verdad que esta señora Tiene una relación Hay que ayudarla ¿Quién avalaba esto entonces? Eso pues es la gran pregunta Eso como decimos comúnmente Esa es la pregunta del millón Difícilmente si los ministros Y estas autoridades No supieran que atrás de la señora Habría alguien muy poderoso Le hubieran ayudado esos contratos Entonces ahí es donde no cuadre Podríamos decir el eslabón perdido De toda la argumentación del gobierno Y nos tratan de llevar a toda la población A esta discusión casi novelesca ¿No? Si hubo hijo, no hubo hijo El propio fiscal sale a decir Este formulario nació vivo Es falso La señora Zapata dice A mí me lo entregó el abogado del presidente Que además me pidió que tenga oculta Pero lo que se trata es Y la opinión pública que tenga claro Es de ocultar este vínculo Para decir El presidente fue una víctima Poco creíble Y además Como no hay este lazo Ya no existe posible tráfico de influencias El presidente no tenía nada que ver con ella ¿No? Además aquí hay otros hechos Que se van a seguir investigando En el sentido de que el presidente dijo Que no la había desde el 2007 Se provoca estos mentiros El gran problema de Gabriela Es que el presidente ha mentido en este caso El vicepresidente ha mentido en este caso Los ministros están mentidos La población ve tantas contradicciones Que ya ha perdido toda la creibilidad del gobierno ¿Y qué pasa mientras tanto Con la comisión parlamentaria Y las investigaciones que realiza? La comisión está en otro mundo, Gabriel Podríamos decirle tan Por así decirle En la luna Mientras hay todo este escándalo en el país La comisión pretende Que el trabajo se sincuncriba Solo a revisar unos papeles limitados En el cual nos han negado Que hayan papeles Sobre la señora Zapata Todos esos papeles De los certificados Por ejemplo del Ministerio de Educación De los certificados de nacimiento Nosotros además hemos pedido En el Servicio de Impuestos Nacionales En Fundempresas En la AFP Nos niegan Ni siquiera los piden No quieren pedirlo Dicen que no hace falta pedir Ningún documento Sobre la señora Zapata O sobre CAMC Entonces la comisión pretende Que solo con Revisar algunos documentos Que proporcionan las empresas públicas Y hacer unas visitas técnicas Todos debemos entender El tráfico de influencias Pues difícilmente hay un contrato De tráfico de influencias ¿No? O difícilmente En las construcciones O en los equipos Hay una placa Que ya esto se compró Con tráfico de influencias Entonces esto exige Mucho más complejidad En la investigación Requerir todos aquellos documentos paralelos Y obviamente No se puede llegar a conclusiones Como está pretendiendo hacer la comisión Sin hacer las entrevistas En audiencias públicas A todos los involucrados Porque es en las afirmaciones De cada uno de ellos En las posibles contradicciones En que incurran ellos Y entre ellos Es que vamos a poder descubrir la verdad Imagínense que un fiscal Pudiera hacer una investigación Sin interrogar A alguno de los supuestos responsables Ese es lo que están tratando De hacer con la comisión Pero eso no se va a dar De aquí a un corto tiempo Porque supuestamente Hay periodos Definidos para cada cosa Bueno, ese es el plan de trabajo Según nuestro plan de trabajo Todo marzo Era para conseguir documentación Después venían las visitas de campo Después venían las entrevistas A audiencias públicas Y recién a fines de mayo Se debía sacar informe En conclusiones Pero la semana pasada Gabriela Ya hemos protestado nosotros Y hemos denunciado Ya han sacado un informe Conclusivo Sobre el yacimiento Aunque le ponen preliminar Ya dicen que no hubo Ningún delito Y seguramente Esta semana Van a tratar de hacer lo mismo Sobre el comió Ya había unas declaraciones Por prensa De la presidenta de la comisión Está todo bien No hemos encontrado nada Sin entrevistar a nadie Ya hay un informe Sin hacer ninguna audiencia Ya está el informe Obviamente nosotros Nos hemos negado a firmarlo Hemos presentado memoriales Diciendo que rechazamos eso Hemos pedido Que se convoquen Pues a la señora Zapata Al fiscal A los presidentes En ese caso Y así miento Y así debía hacerse En cada caso Si ellos quieren manejar Esto por caso Entonces está claro Que es una comisión Que yo le he llamado A este paso Va a terminar Siendo tristemente conocida Como la comisión Del encubrimiento Y no de una verdadera investigación ¿Qué hacer entonces Como oposición? Bueno nosotros Estamos tratando De hacer investigaciones Paralelas Primero denunciando Toda la falta Y demostrando Toda la falta De voluntad De llegar a la verdad Que existe Al interior de la comisión Y por otro lado Tratando de conseguir La información Con otras vías Para poder Informar a la opinión Pública Cuál es la verdad Y cuáles son Las verdaderas responsabilidades ¿Serán válidas Jurídicamente hablando Después de estas conclusiones? Mire Aquí hay algo Que yo creo Que va a ser muy contundente Es lo mismo Que en el Fondo Indígena El gobierno Se ha negado Ha puesto todos los obstáculos Ni siquiera quisieron Convocar a declarar A la ex ministra Chacollo Y a los ex ministros Como el de Economía Y a todos los miembros Del directorio Pero la opinión pública Ha tomado un juicio Entonces quizás Aquí en la asamblea legislativa Con la mayoría que tengan Ellos puedan aprobar Con su mayoría En un informe Pero ese informe No va a coincidir Con el juicio De la opinión pública Que al final Va a ser el más importante Pero así como pasó En el Fondo Indígena Donde la oposición Cuestiona que las cabezas Los verdaderos responsables No están pagando Por lo ocurrido ¿Ocurrirá lo mismo Con este caso? Bueno, ya está ocurriendo Nuevamente Parece que es un modus operandi Del movimiento socialismo Echar la culpa a los de abajo Que queden dos o tres personas presas Y evitar siquiera Convocar a los de arriba Porque sabe que al momento Que se lo convoque No van a poder defender Las tesis que están Formulando Para tratar de encubrir Las responsabilidades Que tienen Quizás Posiblemente En este caso El presidente Lo que hay que verificar Y otros ministros Porque claramente Imagínense Si todo se hacía Desde el ministerio De la presidencia ¿Cómo es posible Que el ministro de la presidencia Siga tranquilo en su cargo Y encima se dé el lujo De denunciar Y después Por algo no aparecerá En los últimos días Entonces claramente Debería ser uno De los primeros convocados Para verificar Si tiene o no responsabilidades Bien, muchísimas gracias Senadora Mantenemos atentos A este trabajo Que lleva realizando La comisión parlamentaria En torno al caso Zapata Camse Continuamos con más En la revista